Continúa Nueva York sufriendo estragos por Sandy, aunque ya pudieron abrir algunas escuelas, otras quedaron cerradas porque quedaron dañadas. Además, todavía hay escasez de gasolina, falta de electricidad en algunos sitios, el transporte no se ha recuperado al 100%, todavía tienen serios problemas de retrasos en las salidas del metro y es que el agua estuvo. Y baña, algunas estaciones, diríamos nosotros, quedaron en calidad de lagunitas. Sí, 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 y ahí tienen túneles muy profundos que se inundaron totalmente. Y todavía hay personas que están en los refugios porque no tienen ni luz, ni calefacción, ni nada, porque el frío aumentó después de Sandy. Y no sólo eso, sino que ya tienen enfrente otra fuerza helada que en estos días los va a invadir y eso provocará temperaturas muy, muy bajas, además de algunas lluvias. Pero más que lluvias son nevadas, nevadas previas al invierno. Sí, luego lluvia, luego hiela y el hielo se congela, bueno, el agua se congela en los árboles y en los cables de conducción de energía y de teléfono y todo. Entonces se caen, se derrumban, porque es pesadísimo. Entonces eso está dañando mucho las comunicaciones. Pero los daños en Nueva Jersey fueron terribles. Estaba el gobernador compungido. Nunca había visto a un político tan alarmado. O sea, es que son colosales los daños. Y bueno, fue el presidente, estuvo ahí una bola de gente tratando de ayudar, pero parece que los daños son elevadísimos. Por las inundaciones, sobre todo. Y como en todos los lugares del mundo, los más afectados, pues son las personas con menos recursos, los que tienen sistemas de calefacción muy precarios, los que todavía sus casas no tienen el reforzamiento de otras residencias en Estados Unidos, como en todo el mundo. Como sucede en México, como sucede en cualquier lugar que tiene estos embates, las personas que menos tienen son las que con menos se quedan. Sí, la arena de las playas se metió a todas las colonias vecinas. Quedaron arruinadas su multitud de casas, pero miles, pues. Oye, árboles enormes sobre las casas. Y los daños fueron terribles. No solo sus automóviles, sino las casas. Hemos comentado que las aseguradoras tienen seguros. Sí, tienen seguros. Pero simplemente el trámite, lo que va a llevar y la gran cantidad de personas que van a exigir que se reparen sus daños, va a volver más lento este proceso. Si a eso le sumamos el mal tiempo, que ahora se está ensañando todavía más con Nueva York, bueno, pues fuera de mediados del próximo año podrán más o menos recuperar parte de la estabilidad, porque la temporada invernal ya se les vino encima. Sí. Las nevadas son tremendas. Y recordemos que sin este tipo de fenómenos, tenía muchas veces que estar dos o tres días atrapados en sus casas en lo que se movía la nieve. Ahora con esto, pues es mayor el daño. Sin contar con que el turismo, pues ha cancelado gran parte de sus reservaciones que tenían para la próxima temporada navideña y se va a ver afectado. Yo sé que a Nueva York es Nueva York, que las niñas malas se van allá, que bueno, las buenas al cielo. Pero definitivamente tú no vas a llegar a un lugar que está con esa dimensión de siniestro, ¿verdad?, cuando es uno de los lugares más atractivos de la Unión Americana. Y desde luego, volviendo un poquito y enlazando con las elecciones, la actividad que Obama desarrolló durante estos últimos días apoyando al Estado, pues ha sido decisiva para su triunfo posiblemente en este, ¿no? Porque el gobernador de Nueva Jersey fue aspirante republicano. Así es. Sí, tuvo su peso. Y lo hacen, te hacen burla por eso, pero es muy buen político. Sí, pero ahorita Obama fue el que se llevó las palmas por toda la actividad que desarrolló alrededor de este evento, de este fenómeno. Sí, y luego Bloomberg, que es republicano, apoyó a Obama. Dice, voten por Obama. No, y le reconoció su labor. Y eso es muy importante. Usted mencionaba, Sabela, que la forma en que se saludan las familias, las señoras, mucho besito. Se llama educación, nada más. Es educación. No necesitan una edecantoples ni transparencias en su vestido. No, se llama educación. Se llama compromiso político. Y el respeto que se debe enfrente a las cámaras. Es educación. Y frente a los votantes. Claro. Frente a los ciudadanos. Por eso. Lo que se ha perdido en este país. Lo que se ha perdido en este país.